Ahí estaba el acto de Macri, muy colorido. Estamos con Marcos Peña, Secretario General de la Ciudad de Buenos Aires, y el vocero de Macri en esta campaña. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. A ver, antes de hablar un poco de política con Marcos Peña, Damián Glanz, haceme un breve panorama de todos los candidatos que ya se bajaron como candidato a jefe de gobierno porteño. A ver, hoy concluyó el periodo para poder inscribir las alianzas en la ciudad y empezó a poner un poco de luz sobre quiénes van a ser los contendientes el 10 de julio. Hace dos semanas mostramos esta imagen, 24 precandidatos había, con las inscripciones de hoy, empezó a bajar el número y empezaron a quedar muy poquitos confirmados en la carrera. Mauricio Macri, Jorge Tellerman, Pino Solanas, Mario Eugenio Estensoro y Miriam Bregman, que son hasta ahora los candidatos que están confirmados. Y después hay otros que están en disputa. Lo decíamos hace un rato, entre Amado Vudú, Filmus y Tomada, hay la decisión de quién va a ser el candidato. Lo cierto es que de esos 24 hay 5 confirmados, uno de los 3 del oficialismo va a ser candidato, y después todavía no se sabe qué va a pasar con el radicalismo, que fue la gran novedad de las inscripciones. Se quedó afuera de la alianza con el socialismo. En un rato te vamos a contar exactamente qué está pasando en ese acuerdo del progresismo. Bueno, estamos haciendo la encuesta en www.planet.tv, a quién elegirá Cristina por el kirchnerismo, el oficialismo, como candidato a jefe de gobierno porteño. O sea, Filmus, a Tomada o a Vudú. Lo vamos a dar los resultados al final del programa. Y también te vamos a contar algunas cositas que pasaron hoy de reuniones de Cristina con Vudú. A ver, Marcos Peña, ¿cómo se hace campaña después de haber ganado la elección del 2007, gestionado 4 años, donde parecía que estaba todo armado para que el PRO saltara a la nación? Macri mostraba, no disimulaba sus ansias de ser presidente. Y, bueno, el sábado pasado dice, no, voy de nuevo por la ciudad. ¿Cuál va a ser el planteo de campaña? ¿Cuál va a ser el mensaje de transmitir cuando ha habido, si se quiere, estas idas y vueltas? Bueno, en primer lugar, terminar lo que hemos empezado. En la ciudad es un proceso natural de unas gestiones de 8 años. Eso sabíamos que, con una aspiración presidencial, se tenía que continuar con alguien del equipo, que pueden ser Gaby o Horacio, Jorge Larreta. Y, bueno, al encabezar Mauricio ese proceso, es más claro, digamos, al terminar un proceso de 8 años, sabemos que faltan cosas, pero también sabemos que se ha cambiado la tendencia en la ciudad, se ha reducido el deterioro y ha empezado un proceso de crecimiento y de recuperación de la ciudad. En segundo lugar, nosotros, creo que Mauricio fue muy claro en ese planteo, creemos la ciudad como un aporte a la construcción nacional. El PRO va a seguir trabajando en la construcción nacional, va a trabajar en los distintos distritos donde viene trabajando, y creemos que desde la ciudad de Buenos Aires hay mucho en juego en la cuestión de la discusión nacional, sobre qué tipo de democracia queremos, sobre qué tipo de país queremos, sobre una posibilidad de que haya fuerzas distintas a lo que es el oficialismo nacional. A ver, hay quienes dicen que el PRO se juega acá el todo o nada, porque, de alguna manera, el 10 de julio, si Macri pierde, pierde su territorio y no tiene posibilidad en el 2015 de hacer algún rearmado. Y además, el propio PRO tiene toda su base territorial en la ciudad y se le ha dificultado en las provincias hacer ese armado nacional. ¿Es así? ¿Es una elección crucial para el PRO? Bueno, nosotros vivimos todas las elecciones como una fuerza nueva que somos, como una elección importante, o sea, más en nuestro distrito donde venimos a ganar cuatro elecciones seguidas, o sea, el 2003 la legislativa, después perdimos la segunda vuelta, ganamos el 2005, ganamos el 2007, ganamos el 2009 y esperamos ganar el 2011. Pero lo único que corregiría es que en la provincia de Buenos Aires también venimos participando ya hace varias elecciones y, de hecho, participamos en la victoria del 2009 en la provincia de Santa Fe. Ahora Miguel del Cel está creciendo mucho y haciendo una buena experiencia en Entre Ríos y en todas las provincias porque el partido es un partido nacional, ¿no? A ver, con la decisión de Mauricio Macri se quedaron sin candidato a presidente. Diego Santilli, ministro de Gobierno PRO, propuso que lo lógico sería un acuerdo con Dualde. ¿Coincidís con eso? Ya, nosotros estamos participando ahora, hay un equipo de la mesa nacional nuestra, liderado por Humberto Schiagón y Federico Pinedo, entre otros, que están dialogando con las demás fuerzas. Nosotros habíamos planteado la necesidad de reducir la dispersión de la oposición. Creíamos que la oposición tan dispersa no era una buena señal para el votante, para todo aquel que quiera algo distinto del gobierno nacional. Creíamos que, y creemos todavía, se puede construir un piso de acuerdo de política de Estado y creemos que todavía hay que transcurrir algunas semanas de debate y de diálogo con las demás fuerzas políticas antes de decir un nombre u otro nombre. Lo que sí creemos es que, también hay dirigentes nuestros, que viene el peronismo, que naturalmente se sienten más cómodos con el peronismo, algunos que vienen del radicalismo y se sienten más cómodos con el radicalismo, y otros que prefieren tener una fuerza propia y una fórmula propia que esté compitiendo por su lado. Pero eso se irá viendo estas semanas. A ver, una cuestión de gestión. Ayer nosotros pasamos un informe sobre el Bajo Flores, las viviendas que están ahí ocupadas, viviendas que habían sido construidas para quienes viven en la vera del Riachuelo. Hay un orden judicial que intima al gobierno de la ciudad que construya esas viviendas para sacar a esas personas que están en una situación de riesgo de vida por el tema de la contaminación en las orillas del Riachuelo. Y lo que vimos, pues entramos con una cámara ahí, se lo iba a mostrar, pero estamos con poquito tiempo, es que, bueno, que hay 148 familias, 333 chicos ya viviendo ahí y viven naturalmente. Es decir, salen a trabajar y vuelven ahí, mandan a los chicos a la escuela y vuelven a dormir ahí. ¿Qué pasa con esas viviendas? Bueno, hay una orden judicial de un juez federal ordenando el gobierno nacional. El desalojo. El desalojo. Estamos esperando que se cumpla esa orden. No solo pasa esto de que los que viven en la vera del Riachuelo se están quedando sin vivienda, sino que hay 80 policías de la policía metropolitana haciendo un cordón para evitar que más de las viviendas se tomen, no están todas tomadas. Con lo cual, es uno de los elementos que nos preocupan, porque si un gobierno, un poder ejecutivo nacional puede definir o no si cumple una orden de un juez federal respaldado por la Corte Suprema, entonces tenemos un problema de institucionalidad grave. ¿Y se abrieron canales de negociación como para retirar a las personas que están ahí ocupando? Sí, hay permanente. Lo que sí, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad definió claramente por el parque indoamericano que no se podía dar plata a los que usurpan viviendas o terrenos. Eso es una pauta que es muy importante, porque si no, al día siguiente empiezan a ocurrir esas cosas. Hay una orden judicial, hay que cumplirla. ¿Usted tiene además que cumplir antes de junio la orden de relocalizar los que están en el Riachuelo, en la zorilla del Riachuelo? La idea es que van a ir a esas viviendas en algún momento o van a construir en otro lado. Sí, sí, sí. No, son esas viviendas. Seguimos trabajando con la justicia para que sean esas viviendas. Sí, sí, sí. Iglanz. A ver, una pregunta de campaña vinculada a gestión. En el 2007, Mauricio Macri prometió, entre otras cosas, que iba a ser 10 kilómetros de subte por año y después no se pudo hacer y la explicación fue porque el gobierno nacional lo impidió. ¿Van a volver a prometer subte a los porteños aunque no haya un gobierno del mismo color político entre la ciudad y la nación? Una aclaración importante. Nosotros tuvimos dos años donde nos bloquearon el financiamiento, le encontramos una vuelta. Ante el final de la gestión vamos a haber inaugurado ocho estaciones de subte, que es más estaciones de subte que todo el periodo de Ibarra de Terleman junto en ocho años. O sea, en dos años... No, pero el problema es que son las estaciones porque había estaciones y cocheras, dos cocheras también de las estaciones de la línea BIA que son muy importantes por las frecuencias. Con lo cual está tomando velocidad, están en licitación seis estaciones más, con lo cual va tomando velocidad aunque obviamente sin el apoyo del gobierno nacional con los organismos multilaterales el plan grande de poder hacer todo el desarrollo subte que el BID y Banco Mundial pueden apoyar es más lento. Marcos Peña, gracias por haber venido a Plan M. Muchas gracias. Nos vamos volando a la tanda y cuando volvamos los resultados de la encuesta en www.planm.tv y qué pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a haber interna más a Scioli? Ya volvemos, no te vayas.